Reloj Orient Neo 70 Solar Panda Referencia WV0041TX Espectacular pieza con una caja fabricada en acero de 42 milímetros de diámetro, 11.7 milímetros de espesor y con un peso total de 135 gramos La carátula es a dos colores, blanco y negro, para darle la apariencia característica de los relojes llamados Panda Bisel exterior con la escala de los segundos en negro y tres subdiales también en negro El subdial de las 9 es el segundero pequeño, el de las 6 el contador de 60 minutos de cronógrafo y el de las 3 es el subdial de 24 horas Está vestido con extensible de acero con entrada de 22 milímetros Un broche signado, porta cristal mineral y un movimiento de cuarzo solar con función de cronógrafo de origen japonés